En estas elecciones nos jugamos el futuro. Desde Esquerra Unida y Unidad Popular hemos apostado por incorporar a todas las fuerzas alternativas que quieren cambiar las cosas. Juntos construiremos un mundo nuevo, diferente, mejor. Desde Esquerra Unida y Unidad Popular queremos paralizar las políticas de recortes del Partido Popular y del Partido Socialista. Sus políticas no han servido para salir de la crisis y debemos ayudar a la gente. Por eso proponemos un plan de emergencia social que cree empleo garantizado. Asegure una renta mínima a las personas sin recursos. Aumente los salarios y las pensiones. Desde Esquerra Unida y Unidad Popular defendemos una educación 100% pública, laica, democrática, de calidad, que elimine progresivamente los conciertos. Y apostamos por una sanidad pública y universal, sin copagos ni exclusiones. Por todo ello pedimos tu apoyo a nuestra candidatura de Unidad Popular. Esquerra Unida.